Tercer y último bloque aquí en Deporte B Noticias, tiempo de hablar de la selección de fútbol para ciegos. Los murciélagos que se están preparando para el Mundial de la categoría que se va a disputar en el mes de septiembre en Japón. Y ya en los próximos días estarán viajando rumbo a Brasil, donde van a disputar un cuadrangular preparatorio para esa competencia. Es un desafío lindo, que bueno, queremos ganar. Brasil es un rival difícil, México también, así que va a ser intenso porque son cuatro partidos en tres días. Así que con la calma que hay que tener antes de los partidos y la ansiedad lógica por llegar a la cancha y empezar a jugar. Estamos muy motivados también, así que con muchas ganas de demostrar que todo el laburo de todo el año tenemos que volcarlo en este torneo y conseguir el título. Siempre competir está bárbaro y sobre todo en este periodo de preparación previo al Mundial. Así que dos rivales duros, Brasil porque siempre es Brasil y México porque es un esquema cerrado que va a ser el de la mayoría de los equipos que vamos a enfrentar en el Mundial. Si bien no clasificó, pero es un equipo que quedó quinto en América y que es muy duro porque se cierra bien y complica para hacer goles. Así que continuando en lo que es el trabajo táctico nuevo, esto de ir mucho más para adelante y cuidándonos un poco de los contragolpes ahora que es lo que nos pasó con Paraguay. Básicamente lo que queremos es un volumen de partidos para probar porque acá en este plantel hay jugadores que muchos van a ir al Mundial y algunos están buscando su lugar todavía. Así que estamos llevando jugadores que van a demostrar, sobre todo en los penales, esto de poder concretar los penales de ocho que es una deuda muy grande que tenemos.